curando al señor francisco que tiene ahí un pelo encarnado así que vemos pero no se puede salir de este hijo de puta se hace el rebelde pero vamos a limpiarle la sangre vamos a hacer esto es sacando el colúnculo de la mano del malo de charla noche y ya por eso ahora no a ver si podamos sacarla vamos para tiene que salir para ahí para que no ahora continuamos con estudios porque estamos en proceso de sacar esto para